¡Varga vida, salón! ¡Gracias! Yo vengo del locho, te pito pa' yo Yo vengo del locho, de la gran ciudad Yo vengo del locho, es a mi bandera Yo vengo del locho, mi niete caldera Yo vengo del locho, guayoyo, guayoyo Yo vengo del locho, guayoyo, guayoyo Yo vengo del locho, américa, sonora Yo vengo del locho, calle Matasera Yo vengo del locho, ay, de su tierra Yo vengo del locho, mi padre llegó Yo vengo del locho, guayoyo, guayoyo Yo vengo del locho, guayoyo, guayoyo Yo vengo del locho, guayoyo Yo vengo del locho, guayoyo Yo vengo del locho, guayoyo Pepito Pajota, yo vengo del Loyo, cuerito de acera. Yo vengo del Loyo, esa es mi cantera. Yo vengo del Loyo, de la gran ciudad. Yo vengo del Loyo, huay, 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 huay. Yo vengo del Loyo, huay, 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 huay. Yo vengo del Loyo, jamás hay que hacer. Yo vengo del Loyo, calle Matancera. Yo vengo del Loyo, hay de su tierra. Yo vengo del Loyo, mi madre llegó. Yo vengo del Loyo, huay, 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 huay. Yo vengo del Loyo, huay, 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 huay. Yo vengo del Loyo, huay, 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 huay. Yo vengo del Loyo, huay, 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 huay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!